No se quedaría por saber si soy el presente o el ayer, si soy la mentira o la verdad Si puedo esperar algo de ti, más que amistad No se quedaría por saber si eres en mi cuerpo tu vibrar o solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría el alma por saber que piensas cuando la noche te encuentra despierta Que en el silencio me arrumban seguro de tus sentimientos Daría el alma por una respuesta, por el que sentí tocar una estrella Porque yo sé que en el mundo deseas abrir esta puerta No se quedaría por saber si eres en mi cuerpo tu vibrar o solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría el alma por saber que piensas cuando la noche te encuentra despierta Que en el silencio me arrumban seguro de tus sentimientos Daría el alma por una respuesta, por el que sentí tocar una estrella Porque yo sé que en el mundo deseas abrir esta puerta Y huir tras mis huellas Ven, siéntate un momento, necesito hablarte sin hipocresías Este amor de nosotros necesita urgente nuevas sensaciones Los juegos y caricias se perdían lentos por muchas razones Un aire de silencio iba marcando el fin de nuestras ilusiones Será preciso ahora conversar con calma de lo que nos une Este amor de nosotros tiene mucho tiempo de morirse pobre Deberemos pensar en una solución que sea a corto tiempo Acabar la rutina es el final de esto ¿Cómo será cuando se acabe el amor de los dos? Cuando los besos no lleguen a ti Cuando se acabe el calor que me das ¿Cómo será cuando la lluvia nos queme Y las palabras se caigan Y no se envuelva el silencio ¿Cómo será? En sobre sábanas viejas Escrito con tu puño y letra Hasta donde me decías que no me querías Yo no comprendía tu ausencia Y me consumía la impaciencia Ahora que tú te has marchado es que me he enamorado Yo sé que me lo diste todo Y yo me he entregado a mi modo No te quisiera explicar este error No me dejes solo Si a ti no sale la luna ni se pone el sol Si ya no tengo tus besos ¿Qué será lo peor? A mis noches tan frías no le das calor ¿Qué será mi vida? ¿Dónde está tu amor? Y mi mundo es huyendo como resistir No olvidarte no puedo, tengo que sufrir Recordando el pasado cuando fui triste Recordando tu imagen, eso no es vivir Sin ti no puedo, sin ti